Y cinco, vale, vamos a empezar desde Cindy, para allá, ¿sí? ¿Sí? ¿Viste? ¿Bien? Desde Cindy para acá, ¿vale? Y ahora, ¿cómo te llamas? Natalia, sí, no voy a creerlo, ¿no? Porque ya somos pocos. Natalia, dime una palabra, lo que quieras tú. Jardín. Jardín. Empezamos con jardín, ¿vale? Y vamos a ir de tres a impro. Tengo una pregunta atrás, tres, dos, uno, y vamos a decir dos, impro. Super bien, ¿vale? Tres, dos, uno, ¡impro! Jardín, feo. Feo, niño. Niño, molesto. Molesto, molesto por un chico. Chica grande, grande casa. Casa roma. Roja camiseta. Camiseta pequeña. No sé por qué, pero siento esta camiseta demasiado estrecha, ¿eh? No sé por qué, pero siento esta camiseta demasiado estrecha, ¿eh? Ay, es demasiado pequeña la talla. María, te compraste una talla menos que la tuya. Es que no puede ser, en el final me he gastado todo el dinero que tenía en esta camiseta. A ver, me ríe. Deja el dinero, ya se compró otra. Es lo único que me quieras, pero está bien. Pequeña. Pequeña. Pequeña, gaquita. Gaquita, hermosa. Hermosa, princesa. Princesa, gran. Real, mini. Niña, gran. Grande, fiel. Volumen. Cielo, azul. Haciendo el corazón. Desde que me dejo... Por lo menos. Desde que me dejo... Es como que tú eres una mierda, ¿sabes? ¿No? Es, te entiendo. Te entiendo, pero hay que seguir a ella, mi hermana. Ya, ya sé que tengo que seguir a ella, ¿sabes? Pero es que lo que sentía yo por Pedro me ha dejado el corazón. Haciendo una mierda. Sí, pero no vamos a hacer por la pregunta. Vamos a hacer muchas cosas para dejar esto a ver. No sé si puedo, pero no creo que pueda. Es que era el amor de mi vida. Era el amor de mi vida, eso vamos a pasar. Yo estoy aquí para que ya esté bien. ¿Con la sangre rota? ¿Roto espejo? Es que es el bolso que he soltado. Destrozado hotel. Madre mía. Pues es bonito, al fin y al cabo, ¿no? Bueno. Vamos a entrar aquí. Pero, coge el maleta, ¿no? ¿Por qué? Ah, madre. Madre mía, ¿pero lo has conseguido aquí? Puede todo. Pero coge el baúl, ¿no? No. Venga, tú ya me baúl. Yo llevo aquí maletas. Vale. Bueno, presta la recenita, dile que entiendes que tenemos y sube el cuchillo. No digas que entre botones que si no, no suelen matar. Así que vuelvo a llorar. Hotel. Hotel embrujado. Embrujado, niño. Niño o malo. No se me ha gustado. A ver, a ver, no esperadme, ¿qué te pasa? Que pareces un niño muerto. La despedida. Ah, la despedida. Osea, 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 osea. ¿Sabes qué es? Bueno... Venga, va, yo te he llevado el barco. Vamos al hospital, al hospital, esto es una bebé. Pues vamos al hospital, en hospital. Muerto. Muerto viviente. Viviente zombie. Zombie podrido. Podrida cabeza. ¿Sabes de quién es? Podrida cabeza. Podrida cabeza. Mira esta cabeza. Está podrida. ¿Sabes de quién es? Sí, ¿no? Sí lo sabes. Pero sí. Es tuya, ¿no? Es tuya! No es tuya. Quisieron vida. Ta en monstru歩 vidéo. Cabeja. ¿Cabeja? ¿Cabeja pequeña? Me deje. Pequeno y sangre. ¿ stages como pierdo? Lo que pasa, pues chico. ¿Decido un manger late? Sí. ¿No Musk? Jardín. Jardín, frondoso. ¿Has visto el jardín? Sí, es como una selva, ¿no? Podríamos estar dentro. Sí, va tu primera, que es muy mal. Vale, a la eterna. Una, dos. ¡Ay! Rondoso. Rondosa cabellera. Cabellera abundante. Abundante, jabón. ¿Jabón jodido? ¿Jodido? ¿Quién pasa con jodido? El jabón está jodido, ¿no? Sí, ya. Te está saliendo... ¿A ti también? ¿Qué? 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 ¿Es una normal? ¿Es una normal? ¿Se me está cayendo la piel? Ya, pues mira a mí. Mira. ¡Ay! 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 ¡ORA! T Pipita, hi! ¡Ay! Mujer empoderada Mujer empoderada Mujer empoderada Empoderada Condesta Condesta mala Mala sociedad Sociedad moral Pues Es que eres No 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 Que No No No, no, buscamos el talento. Lo que buscamos es una imagen de los espacios. Pero no es perfecto. No es importante a nadie. Pues cuando venga nadie le contactaremos. Oscura. Oscura, mar. Guadalaya, larga. Larga, espada. Espada, marca. Prepárate para el combate. No tienes nada que hacer contra mí. Ya veremos. Pero... Esta espada es mágica. Pero esta espada está... Ahora acabaré contigo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sabías que estirí el final día. Bravo. Bueno, bien. Vamos a ver ese sentido. Hemos así después. Muy bien. Ahora sí que vamos a construir historias. Para mi también, para alimentar, etc. Vamos a construir historias y primero vamos a saber qué 3 valientes van a hacer la historia. por lo tanto por siempre ahora, hasta que ellos no saben ni ya de qué van a hacer, exacto uno, dos y tres, estos tres van a ser los valientes que son Adri, Xavi y Cristina Sanchis, o Sanchis, muy bien, pues van a ser ellos que van a ser los valientes que van a hacer una historia que van a llevar por título, que van por papelito de estos, la vida es corta, aprovechala, este es el título de la historia que van a hacer en los tres, la vida es corta, aprovechala, eso sí, va a empezar obligatoriamente en un lugar que va a ser, en una cafetería, va a empezar en una cafetería y va a acabar en un parque, en un parque, vale, genial, va a empezar en una cafetería obligatoriamente, va a acabar en un parque obligatoriamente y se, tiene como título, la vida es corta, aprovechala, vale, cuatro minutos más o menos, cuando vayan a acabar los cuatro minutos, voy a levantar el brazo para que sepas que tengo que ir terminando, vale, así que la vida es corta, aprovechala, vamos de tres a a tope, vale, tres, uno a tope, hermanos preparados, tres, dos, uno a tope, si no estáis sin espina, podrías irnos naturales, vale, ¿qué quieres a mí? ¿no lo ves? cualquier cosa lo me gusta, ¿eh? bueno, solo tenemos café, pero yo le he usado... ¿café? ¿solo es café? ¿una cafetería? pues con un café, solo... ¿y el café? ¿como yo? ¿como usted queda? bueno, pero es triste... bueno, ya estoy triste... ya conseguimos el trabajo... hay muchísimos más... no, pero era ese... buen café... ¿qué señor? ¿tú has visto el día que llevo hoy? pero... ¿sabes cuánto vale esta camisola? no mucho, ¿verdad? pues no, porque te es el prima, pero no te... dicen hola, te vas a ver la ceja que. mira, mira... yo salgo de cinco minutos, ¿si quieres? vamos a poner otra camiseta del prima ¿si quieren encontró cinco camisetas entre el primal? ¿En serio? Sí, un pijama De los suavecitos ¿Sabes? Esos que tienen tu chiquita, esos calentitos ¿El prima? Le compro, le compro ¿Vamos al prima? Vale Venga, nos vemos Venga, nos vemos A ver Sí, ¿eh? Que le dañe ¿Qué? Esa, tío, esa ¿Esa? Sí Ostras, pero... Ha sido por la encadilla, ¿eh? Mira que el prima que es barato A ver, veinte pavos ¿Esta cuánto te costó? ¿Dos? Pero esta me gustaba mucho Venga Porque... te he visto que tenías un... Me ha dicho cinco Las otras, como esta, ¿eh? Vale Mira, pues están por aquí Esta es de un euro Mira, esta... toma Esta... Esta... Y esta... No es lo que uséis No... Cinco Cinco Ah... Ah... Esa hija mía Que sé que lo quieres El de Luminas... Pero... pero escojo yo Pero... no como... El de Mijamaos Como un niño grande, ¿eh? Vale, va... Venga... Pa' caja Pa' caja Pa' caja Pues apagarte, loquillo Si... 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 Eh... ¿Será la vez que me le hiciese a ver? ¿Qué... qué me dejó la pertera en el trabajo? ¿Habré las cosas? ¿Qué? 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 Ven aquí Voy a llamar a la policía ¿Dónde te llamas? Ana ¿Seguro? ¿Se llama su DNI? Si me he dejado el DNI No... La tarde Bien... 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 Voy a llamar a la policía Me da igual... Como se llame ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Acabo de hacer un video ¿Si policía? Bien... Van a hablar de tener ahora mismo Eh... Se me va a caer el pelo Policia... ¿Quién me ha llamado? Yo... Vigan caballero... ¿Qué ocurre? Esta señora está intentando robar ¿Cómo? ¿Robando? Te tengo una espabilada por aquí Bueno... Venga... Mire señor... Que... Que tampoco era 55 Y que si... Se lo explica la roba Voy... Voy a la cafetería Y... Y te den vuelvo el señor de ti ¿Quién? Pero señor... No... Usted... ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te vas a exprimar? Eso le pasa por atrás Me caen mal los lápidos ¿Ahora sí? Vale... Tira compañero... Vamos... Sí compañero... Trágame aquí el coche... Estamos en el parque... De... Santo Domingo... Sí... 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 Donde la fuente... Ahí... Eh... Yo ya no estaba aquí al lado... Estaba en la cafetería... Vale... Venga... Ahora viene... Mi compañero en el coche... Y usted va a pasar una noche... Bien buena en el calabo... ¡Muy bien! Muy bien... Muy bien... ¡Muy bien! ¡Aparecer, paté! ¡Pindi! Aquí está el paté... ¡Muy bien! Bien, vamos a continuar, voy a poner ahora los papelitos, ahora necesitamos a 6 personas que son Andrea Pozo, Nuria, Toni, Michelle, El Delis, y Aitana, 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 a ver los equipos 3 y 3, vale, en esta improvisación va a comenzar el equipo A, gracias a vosotras y a los que estais aquí, vale, y cada vez cierto que la campana se va a elevar, o sea, la campana, cada uno de ellos, del equipo B, Nuria, Toni y Aitana, van a elegir a uno del equipo A, que van a sustituir y se van a cambiar, vale, continuando la historia, bien, entonces el equipo que no trabaje se va a poner aquí, porque si hay que estar uno, volvemos, ahora, y el título, más, teniendo tu pregunta, ¿cómo te llamaba? Aurora, vale, Natalia, Mari Carmen, Aurora, muy bien, yo bailo cada día, el título de esta improvisación es, yo bailo cada día, empezará el equipo A, si no estáis en escena, todos los que estáis sin Michelle, si no estáis, estáis en los laterales, ¿vale? Yo bailo cada día, este es el título de la improvisación, y vamos de tres a, de tres a Alaska, ¿vale? Vamos de tres a Alaska, tres, dos, uno, Alaska, evolve, pero, ella es el mejor cabalete, y ella está mejor, ¿vale? Paco, ¿vale? Hola. ¿Cómo te llamas? Como quieras. ¿Y qué te pasa conmigo? Aquí No, también No me lo digo ¿Vaya? ¿Y si yo para pasar? ¿Por qué no me presentas a comida? Bueno, ya he escuchado de Luisa Yo, de Roto ¿De Roto? Ah, te querían tus palabras de Luisa ¿Y cuáles veces te pagan? Bueno, a ver, es que Le tengo un poco la noche, ¿sabes? Porque piensa que No solo es el dinero que me paga En el local, sino también en el cliente ¿Para uno o para otro? No, 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 no Es perfecta para el plan ¿Qué plan? Ah, no le has dicho Mientras he tomado no le has explicado el plan Pues quieren una niña No, 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 no No, no, no Y por eso estamos recorriendo el mundo En busca de grandes mentiros Ah, ya habéis venido justo aquí Para buscarme Me contaron qué era la mejor Es tu trabajo ¿Algún cliente o estación? Me debieron contarle a tu mundo Y si no, jugué allá ¿No? Ah... Primero, lo hemos ido, te he dicho, bájate de ahí, te gustó más, y eso. Hay un queque que no te debe de tener, ¿sabes? Y tú sería perfecta para el trabajo. Además, tienes encantado y talento, pues todo lo que buscamos. Y lo que tienes que hacer es cola en su yace y vena. Pero antes... Tienes que filtrar un poco con él. Es muy listo, ¿vale? Cuidado. Tiene porteros, tiene más seguridad de muchos años. He hecho a mujeres que no se imagináis en hablar sobre el mismo lugar. Y una vez, lo harías en verano, quieres que abrísnos la puerta para que podamos entrar con él. Y es básicamente todo el día. Pero sabéis que para que haga esto, necesito mucho dinero. ¿Para qué? Entonces alguien decidirá que tenga por sí. De todo el día de hoy, ¿qué? Ten en cuenta que podáis estar sin nada. Que sea el 50%. Vamos a verlo. Ahora me puedo decir esto ya. Vamos a ver el momento en que se va a hacer esto ya. Vale. Hay un personaje que lo cambia, que es ella, y alguien toma papel de jeque, ¿no? Bueno, hoy es el gran día. Tengo que prepararme porque sé que van a venir a morir. Tengo que trasladar el dinero, los porteros, tengo que pagarles a todos. ¿Qué haces? Relájate, mi niño, relájate. Que no mueres. Estás muy estresado. Estás muy estresado. Van a venir niñas de personas. No, no, no. Que no, que te relajes. ¿Y qué hago? Dímelo tú. ¿Qué haces conmigo? No, no. ¿Qué puedes hacer? ¿Y cualquiera? No, no. Apenas acabas de aparecer cuando sé que hoy va a pasar algo. ¿Quién es? ¿No? ¿No? Ya no me parece. ¿Yo? ¿Ostedes saben antes? ¿Estaba escuchando? ¿Para eso? No. ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? No, no pasa nada. Te voy a... Te voy a poner una boca. ¿Sí? Vale, gracias. No lo sé. Esto es de melinoza, ¿sabes? No le diría a nadie nunca. Y ya está ahora. Vale, se acabó. Tengo que hacer algo ya. Pero... ¿No has escuchado? No. 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 Apuesto que estoy escuchando de yo. ¿Verdad? Tienes un poquito. Vale. Vale, gracias a todos. He escuchado que ahora hay actividades ilegales. Todos están detenidos. No quiero querer... Intento que se convierta. No quiero que de... No quiero que de... No quiero que de... No quiero que de... Y vamos a cerrarlo. Me ha dejado una copa. ¡Muy bien! Ahora han hecho historias, han escribido historias, que sean moviles y los protagonistas, ahora lo que van a hacer es una narración. Y los que van a salir a narrar son Lidia, Cristin y Jordi. Lidia, Cristin y Jordi. ¡Muy bien! Y además también necesito alguna de vosotras que quiera participar. ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? Yo Raquel. No hace falta que te vuelvas. Lo único que tienes que hacer es que cada vez en el Tinder les tienes que soltar una palabra que tienen que añadir a la historia que estén narrando. Vale. También te digo Raquel que como más loco sea y menos tenga que ver la historia, mejor. Mejor, ¿no? Porque así les... Lo digo, ¿no? Sí, así. A que se busquen las líneas conmigo, ¿vale? Sería así de buena persona. ¿Qué vamos a hacer? Así. ¿Cómo va? Estarán narrando. El que está delante es el que nada. Pero los demás no conocen la historia. Y a veces se va a equivocar. Entonces lo van a corregir. No, 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 no era así. Y van a seguir contando la historia tal y como cada uno sabe la historia. Que si no lo sabes. De vano, de vano. Y la historia se la llevará como título. Dime que tú quieres, siento que ya no me quieres. ¡Oh, qué bonito! Dime que tú quieres, siento que ya no me quieres. Vamos de tres a corazón. Esa es una historia de la historia. Y como vais a explicar cuán bonita... ¡Dónde itensifies a que nos ayuden a tener un montón! ¡Suscríbete! Y nos ayuden a poner una historia. Y es que nos ayudan a poner un montón. ¡Tres, dos, uno, corazón! No, dime que tú quieres, siento que ya no me quieres. Vamos de tres a corazón. 3, 2, 1... ¡Corazón! Pues bueno, esta historia empieza... El otro día estaba yo en un McDonald's y me fijé en una mesa que había al lado y había una pareja preciosa. Yo estaba comiendo realmente un limón enorme. O sea, le puse que he hecho unas patatas... Pero bueno, yo tenía antes anoche. Pero me fijé en la mesa de al lado... Esa pareja que sí se daba las patatas... ¡Corazón! Yo tenía el corazón latiendo porque nunca me había pasado eso. Y entonces las patatas, que si la hamburguesa le daba al otro... Se le caía un trozo de lechuga, también se lo daba... No, no, no. A ver, me estás equivocando. Lo que pasa es que este señor lo ve todo como superajenamiento... En verdad estaban discutiendo. Se estaban tirando patatas. No se las estaban dando. O sea, se estaban tirando. Estaban teniendo una pelea de comida ahí en mitad del McDonald's. Y dices, ¿pero qué cojones estás haciendo? Viento. Entonces, como ya estaba demasiado cansada de esta pareja... Estaba así a tomar un volviento... Que necesitaba un poco de sol y le vi per mi cara... Y decidí que era mejor dejar atrás estos enamorados que se estaban matando... Porque no se estaban queriendo para nada... Y dar una vuelta con mi querido compañero... Luffy. Chicalú, nos va encima. Es que no podía venir casi. Necesitaba unas gafas de sol. Así que fuimos a comprar unas gafas de sol al supermercado. Y nada. Resulta que en la tienda había una señora... Y esa señora quería... Que le hiciese un trabajillo. Gente. Y la gente me daba golpes. Entonces yo estaba ahí... No, 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 no. Eso no era así. Era diferente. Ellos seguían en el mandamiento. Yo estaba ahí también. Y lo que pasó es que hubo una guerra de patatas... Y discutían quién quería más a uno o al otro. Y la chica de repente dice... Pero piensas que tú no me quieres. Coca-Cola. Yo cogí mi Coca-Cola porque estaba harta. Yo no podía... Ya... Con tanto sentimiento. Entonces... Me dirigí a ellos. Me dirigí a la pareja. Y... Me dije que les podía recomendar a un psicólogo. Para que tratara sus problemas en otra parte. Y no en el resto. Me paré ya. Sí. Entonces, luego vi a la camarera y dije... Por favor, saca. Ya no los aguanto. Son insoportables. Quién se quiere. Quién no se quiere. Deberían resolver el problema en otra parte. Bueno, entonces luego... No, no, no. Eso es lo que pasó así. Le avisamos a la camarera. Y la camarera llamó a la policía. Seguió una. Vino... Vino dos policías a intentarlo sacar. Señor. Entonces, el señor policía... Se vino a venir. Y dijo... ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? Estaban... Es que lanzaron de una manera. Tuvo que... Tuvo que venir un equipo de limpieza. A sacar toda la mierda que habían. Y jodido. Luego, todos... Los platos... Es que no sos claro. Entonces, una pedida encima. Un otro por los suelos. Venga a fregar. Eso era más que... Vaso. Vaso. Qué alegría. Claro. Entonces... Hasta que se le dio cuenta que en uno de los vasos... Había roja. El policía se dio cuenta de que se estaban peleando por dinero. Y no era una pareja... Al principio era una pareja feliz que se estaban discutiendo. Pero en verdad se estaban peleando por dinero. Porque en uno de los vasos había roja. Y en uno al otro... No le pagó. A ver. Para la siguiente improvisación, necesito a tres más. Ha sido la... No sé qué creer. Súper. Vamos a ver... Sí. Cindy, Cristina García y Andrea Sevilla, atrás, son cuatro. Silomani, ¿sí? Muy bien. Ahora voy a hacer una historia que se van a construir con un título que habéis escrito, pero yo, durante, iré preguntando cosas. O sea, que estaréis muy interactivas todas. ¿Quién queréis que sea la protagonista? ¿Queréis que entren en la cueva o que salten por el principio? Y yo os iré preguntando y esta historia, en lugar de construirla ellas, sí, un poquito así, la vamos a construir entre todas, ¿vale? Ahora está con título que dice, ¿no? ¿Qué es este? ¿Qué es lo que dice? Muy grande. A ver cómo lo hacéis. A ver cómo lo hacéis. Este es el título de la historia donde aquí tenemos a todo el público que nos va a ayudar a construir la historia, ¿vale? A ver cómo lo hacéis. Vamos de tres a gafas. ¿Para ver? ¿Para con el centro? ¿Vale? ¿Preparados? ¿Preparados? Tres, dos, uno... ¡Gafas! Me topo pues aquí. Estoy aquí. Así. Y esto... Aquí. ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué haces? Estoy hablando de que todo esto entre aquí. Es verdad que tengo el triaje, que no vaya la manera de que entre, porque es que no quiero llevar todo. Pero lo que estamos usando ya es, a ver, lo de esto, todo esto que tienes que meter todavía, sí, aquí. Y claro, luego estaré el triaje y tendré que comprarme otra maleta para traerme todo lo que... Vale, vamos a decidir vosotras dónde se va a ir de viaje. ¿Va a hacer un viaje con una expedición al Polo Norte? ¿O queréis que vaya a una expedición a Marte? Vamos a elegir manos arriba para Polo Norte. ¿Cuatro? Ya, ¿y a Marte? Pues nada, pues se va al Polo Norte, porque vas al Polo Norte. Vale, a ver... Tenemos que... A ver, no te puedes llevar seis amigos. ¿Por qué me habéis visto la cara? Pero si es que no lo han ido todo de trabajo, o sea... ¿Pero es que si no lo han ido? No, porque... Ya, ya... Hola, hola... ¡Ay, mamá! Vale, mira, ¿quién es este personaje que acaba de entrar? ¿Ahora ya me lo han ido todo de un pingüino? Un pingüino. ¿Un pingüino? Es verdad. Es un pingüino. Es un pingüino. Es un pingüino. Es un pingüino. Pero es un pingüino. Es un pingüino. Adelante. Mira. ¿Me he visto? Un pingüino. ¡Ay! Bueno, que me he gustado. ¡Mira! ¡Qué bono! Me lo han mandado. ¿Vale? Se desinflan. Se desinflan. Tengo que meterme una maleta porque lo tengo que llevar de regreso. Entonces lo haces. Pero si me metes una maleta, me voy a necesitar. Ya, pero... No. No. ¿Con mis seis amigos? Que sí. Es un pingüino mágico. Venga. A ver. A ver. El pingüino de verdad es que... Los seis amigos. A ver. ¿Pero por qué los pides? Si cuando vayas ahí te vas a encontrar más. Ya. Pero eso. ¿Qué hago para impulsos? Ya. ¿Quiénes son fotos? Y el cabrín. ¿Cómo me dejan un pingüino? Y los seis amigos. Sí, sí. Me los abrí todos. ¿Me puedo hacer poner así en...? ¿Para que tú no acabas con la hoja? Y me pones los abrios encima. Sí. Venga, va. Sí. A ver. ¡Ay! Con cuidado. Que me hace tanto. Y solo... Solo hemos metido dos amigos así. A ver. A ver. Yo no veo muy bien. 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 Ya. Sí, sí, tú. Tranquilo. No veo muy bien. Pero... ¡Ayuda! No me voy a estirar. No te mueves. Te vas a perder una maleta. Joder, que no tengo otra. Bueno. No veo muy bien. La siguiente escena que vamos a ver va a ser cuando ella ya llegara a la expedición a por el norte o va a ser en el avión. Ah, no nos ha ido para el avión. Ah, no. Podés coger esas sillas que necesitarás, ¿vale? Pues vamos a ver hasta donde estás en el avión caminando por el avión. Tienes que ser en el avión caminando por el avión caminando por el avión caminando por la zera de la ciudad, ¿vale? Uff, ojalá no me vayas a hallar la marquita, ni siquiera que se enteren que llevo un pincuín, ¿no? Es que no sé cómo los ráneos rígidos no han detectado que llevo un pincuín. Bueno, también, estamos escuchando ruidos muy extraños de su madera, es que no deberíamos seguir sin que se enteren la marquita. Claro que sí, por supuesto, yo la espero aquí, si quiere, lo tengo que darme la marquita. Perfecto. La hable lo mismo. No sé, bueno, no sé, vale. Es pingüí, ¿no? La hable a los pingüíos. Ay, tengo que llevarlo al Pueblo Norte. Y de dónde has sacado estos pingüinos del... del Pueblo Norte. Me lo he traído porque es mi mascota, le he pedido por correo. Sí, nada más, son los pingüinos. Tranquila, sí, sí, sí. Cuando lleguemos al Pueblo Norte, le va a hacer una bolsa increíble. Me la voy a preguntar porque yo también quisiera venir con ella. Es un poco de... ¿Le va a hacer con bastión y la va a hacer con el Merle? O la va a empujar por el Alierno. Me empujan, 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 me empujan. Mira, vaya, no puede ser. Lo siento, pero es que... a los demás pasajeros no les gusta que haya animales de este tipo, entonces... Pero que estoy queriendo llamar el último ojo. Ni nada. A ver, por favor, señorita, voy a retirar ya este pingüino de aquí porque me está haciendo súper nerviosa. Tranquila, tranquila, sí. Lo siento, pero es que... ¡Por favor, señorita! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí estamos en el vuelo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Muchas gracias, que habíamos construido entre todas. Pero en la casa no va. ¡Muy bien! Bueno, ahora sí, no sé qué edad es cuando... Aquí tenemos las cosas que habéis escrito, vamos a entrar por el suelo porque en esta improvisación se va a llevar como título Viva el Vino, es el título de la improvisación es el título que vais a hacer ahora, donde cada vez que ha arrogado y creado, cada vez que escribo Tukitinger, quien esté hablando, cogerá una frase del suelo y la leerá como si formara parte del guión, ¿vale? Muy bien, Viva el Vino, ¿qué estáis? Vamos de esta borrachera ¿Cómo te llamas? ¿Aleida? ¡Aleida! ¡Claro que me faltaba a ella! Vuelve, pues vamos de tres a borrachera, ¿sí? Tres, dos, uno... ¡BORRACHERA! Eh, te gusta el vino, ¿eh? Es tinto en una reserva de La Rioja, ¡qué aroma! Es que ya que el aroma te entra por todo, una gana de... ¡uh! No había paz para los malditos. Entramos las ganas de beberlo, mi abuelo, mi abuelo me dijo, ¡uh! Que este vino, en la guerra, ehm... Justificado el título de la guerra... Sí, en la guerra, ehm... Apaciguaba a todos los malditos, y les dejaba en paz. No, es que fíjate que había gustado más el otro, así que este, yo, mira... Oye, no me hagas este feo, hombre, mi pobre ya... Bueno, claro, te voy a traer el otro, para mí un poco a gusto, un poco. Venga, sí. Yo espero que esté bueno, ¿eh? Porque yo lo has dicho aquí, todo un paso y no más festas. Sí, sí, está muy bueno, mira. Toma, proba. ¿Gracias? ¿Se haces un margen esto? Es que sí, es que está muy bueno, eh. ¡Uy, ya! Muy bien, porque... ¿No? Muy bien, visto. También, también te gusta, eh. Ejá, ahora, antes de la misma, eh. ¡Yo, ya! ¿Qué te cuento más? Mejoramos el mundo para el futuro. Mejoramos el mundo para el futuro. Este vino va a ser la revolución en el futuro. Un vino que nos va a hacer cosas a todos. No, me lo pones aquí. No lo pones, es que es vino para todas. Sí, por favor, me quedan. ¿Pero qué? Esto sube más que el sueldo de este lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea que te vaya a llorar porque no te lo hicieran de la mañana, así que con eso te lo llevo todo. Bueno, o bien, o bien, o bien, o bien, o bien, o bien, o bien. ¿Todo yo de comer? Porque el vino con el estómago... ¿Todo yo? ¿Todo yo? ¿Todo yo como la resaca? No, no, no. Hoy quiero ser Mario para beber más. ¿Qué quiere más? Madre mía, esa mujer que tengo que beber más. ¿Dónde la bajaste? ¿Quieres ser Mario? Pues quieres ser Mario. ¿Quieres ser Mario? A ver si hay una niña, hay una niña sorrecita Es una niña está viviendo mío, me va a quedar la búsqueda ya verás Esto no nos importa La pena suya mucho La pena suya mucho La pena suya mucho Espera, espera, no me pongo tantas sillas, por favor Tanta burba y las vueltas que nos dio amor Vuelta nunca la mando yo A ver si no hay trabajo, pero yo tengo miedo Madre mía, siéntate, siéntate Las niñas Ya Esperate A ver, a ver, espérate, toma eso Tomate un momento Ay Eso te pasa por hoy Yo ya te has visto A ver, espérate Toma la copa Vamos a una chichica Vamos a una chichica y a ver cómo te sale todo bien Es porque no es alcohol, es más alcohol, ¿verdad? ¿Eh? No es alcohol Sí, sí, es más alcohol Oye, mano de santo, ¿eh? Ni la niña parruisa, ni la niña A ver si te gusta la chichica Poquita poco, ¿eh? Voy a creer que estoy mirando con esta paciente, mi pobrecita Perdóname, poquita, poquita Espérate 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 No me callas A ver, mira, si el joven es imposible ¿Eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué has puesto aquí? ¿Dónde está ahí? ¿Cómo cuesta comprar condones en la panza? Es que yo siempre lo digo, no puedo comprarlo No puedo comprarlo No puedo comprarlo, no puedo A saco ahí Mira, luego lo voy a pensar ¿Qué? Bueno, espera, espera ¿Qué? Bueno, espera, espera Yo siempre digo, no te lo repites lo que has hecho Y... de lo que me viste ¿Esto es una foto? ¿O por eso iba a decir lo que te pedí? ¡Denuncia! ¿Qué? ¡Denuncia! ¡Uuu! Encima que tienes aquí por tu propia voluntad Me has denunciado a tu alma ¿Has visto? Mira, ¿tú? No te vienes de hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te vienes de hacer por el miedo No te vienes de hacer por el miedo No te vienes de hacer por el miedo Mira, eh... Me estoy contando las dos locas que me han empezado a mi no voy a salir Pero... ¿Has hecho ahí? ¿Veo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! No, se ha terminado con la cárcel ¿Por qué? ¡Si! ¡Para! ¡Otra que no caiga! ¡Para! 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 Pues bueno, el día sería el último juego que han hecho así que se acaba de fin la fecha Muchas gracias por el día � y así que ya ramas saludarles Un suezo Aplausos Aplausos Gracias.